En este momento estamos recibiendo de parte de la Gran Colombia Gold pruebas de antígeno para el COVID-19. Esto es de muchísima ayuda porque nos va a permitir tener un control de la población más con todas las pruebas que podemos realizar. Entonces, nuevamente un agradecimiento a la Gran Colombia Gold.